¿Qué es la situación de la Comunidad de Icesbelén? El sector La Palma donde están ubicados la banda criminal Los Chivos y obviamente ya en la parte de Belén Buenavista, Belén Zafra, Sucre, Cantarranas están Los Pajaros, ahora una disidencia que hay con Los Pesebreros todo esto ha venido ahora vulnerando a las comunidades en sus derechos desde la niñez en la parte escolar, a nivel de la movilidad, a nivel de la recreación muchas situaciones que se están vulnerando por parte de estas bandas criminales en esos sectores de la Comunidad de Icesbelén y el Corrimiento de Alta Vista donde se están afectando en todos sus aspectos socioeconómicos, psicosociales y de convivencia y tranquilidad para la comunidad En este momento van un promedio casi hasta hace poco, un mes atrás iban 42 familias desplazadas en la Comunidad de Icesbelén y el Corrimiento de Alta Vista ahora ha sumado un promedio de otras 10 más o sea que van 52 familias en este momento desplazadas un promedio de, en el Corrimiento de 11, 2, perdón, 13 muertos cantidad también de personas heridas en estos enfrentamientos y balaceras que se han presentado con estas bandas criminales ¡Gracias! ¡Gracias!